Hola, Deniche. Hermosa la velada que nos toca trabajar, ¿no? Sí, ajá. ¿Cómo están, compañeros? Mis chiques, al fin es viernes y el cuerpito lo sabe, ¿o no, Deniche? Ajá. Deniche. Hola, buenas noches, bebés. ¿Cómo están? Qué hermosos están. Llega el fin de semana y hoy hay stand-up, comida, traguito que tanto nos gusta, ¿o no, Deniche? Ajá, sí. ¿Qué te pasa, Deniche? A ver, no se haga lo que no sabe, Deniche. El Leo está en Chile mientras nosotros estamos acá trabajando. Sí, pero seguramente está por asuntos de negocios. Ay, Baco, haberse ido a Lollapalooza. Sí, pero debe estar trabajando full. No lo defiendas, no lo defiendas, está charlando con artistas. Ay, no, no, no. Está seguramente entrevistándolos, Deniche, ¿no pienses así? A ver, no seas inocente. Está yendo a conciertos, está comiendo de todo y nosotros aquí trabajando. Y encima no nos va a traer ni un llavero como cinco. Sí. Ah, es cierto. ¡Leo malo, Leo malo, Leo malo, Leo malo. Leo malvado. Chicos, chicos, ¿me dice algo en producción? ¿Sí? Hay un mensaje de Leo. ¿Qué? A ver. Pamela, Daniela, Baco, chicos, acá estoy. Miren, en el Lollapalooza, Chile, trabajando, por si acaso, ¿eh? Antes de que digan, porque me imagino que van a decir que estoy acá, que he venido a joder. Los conozco, los conozco bien. Estoy trabajando, acá estoy. Son como seis escenarios, es impresionante. Este es el Lollapalooza, Chile. Estoy entrevistando a los artistas. Qué rico. Delicioso. ¡Oh, me están, me están regalando, mira! ¡Vamos todavía! La amabilidad del chileno, increíble, gracias. Así que ya saben, ¿eh? No hablen mal de mí. Te estoy escuchando. ¡No hablen mal! ¿Se ha robado esa dona? Las malas manas no se pierden. Sí, desde que me robaba mi desayuno hace diez años, en esa red. ¡Ah, la que nadie ve! ¡Vame! ¡Ves, te los dije! Ya, pero está, ya pobrecita, ni se nota que no ha comido, es un muerto de hambre. Daniela, dicho hija. Daniela. Es que es así, de Nietzsche, Daniela, entonces... ¡Ay, de Nietzsche, Daniela! ¡Ah, dicho Pamela, Daniela, no sé! ¡Daniela, ché! Ya, chicos, a ver, pero ya. En dos días es el Día del Padre. ¡Ay, qué rico! Así que les voy a poner un reto. Háganle un poema para papá, pero que solo, que tenga tres palabras. Tres palabras. Relacionadas con el Día del Padre. Ya, yo voy a poner la primera. Ajá. Salteña. Salteña. El día se celebra por San José. Eh, fútbol. No, 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 esos ya han descendido, han desaparecido. ¡Ay, no! Oye, además, a lo que... La palabra sería carpintero. ¡Ah, bien! Y la tercera palabra, pantalones. Pantalones, ¿no? Que es lo que tienes que tener bien puesto para ser papá. Sí, exactamente. Pantalones. No, yo creo que necesitas algo adentro primero para sostenerlo. Ah, ok. ¿Calzoncillos? Ya, buenísimo. Me gusta tu palabra. Ahora, entonces, chicos, el reto es que hagan un poema con Salteña, Carpintero, Calzoncillos. Calzoncillos. Vamos, ya. Deliche, tú primero. Ay, porque yo... Carpintero, Salteña y Calzoncillos. Calzoncillos, ya. En el cielo las salteñas, en el suelo los calzoncillos, y en mi corazón, un carpintero lleno de astillas. ¡Bien, bien, bien! ¡No, no está bien! ¿Qué? ¿Está bien? ¿A todo? No, a ver, no has dicho ni siquiera feliz día, papá. Ay, 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 ¿qué es eso? A ver, a ver, ya, Dani. Dani, Dani. A ver, la vara está alta. Daniel, Daniela. Así que no me voy a ir a una poesía, no. Voy a hacer un aro-aro. Ay, ay, ay. Al pasar por tu carpintería me lanzaste un calzoncillo. La próxima, a ver, sin salteña, por favor. Feliz día, papá. ¡No, papá! Ay, no. Ay, no, que es mío. ¿Cómo? ¿Cómo salteña en el calzoncillo que por el caldo? Digo, ¡ay, qué cochino, Dani, no! Yo tengo una canción. Ya, a ver, a ver, salva. Despacito, come tu salteña, papi, despacito. Cuidado, te manches luego el calzoncillo. ¡No, no, no, no! Ay, oye, y el carpintero, bueno. Ya clavado, pues, por eso estoy aquí. No, no, son unos guasos, chicos. No, a ver, yo les voy a enseñar cómo se hace un poema con... A ver. Ya, vente aquí, vente aquí, a ver, quiero... Vean el medio. Vean el medio, adelante, así, a ver. Papito, papito. Gracias por ser el carpintero que construye mis sueños. Gracias por tener los calzoncillos bien puestos, porque para ti no hay repuestos. Y aunque solo me alcance para una salteña, en tu corazón, yo, tu hijita, soy la única dueña. ¡Ay, qué bonito! Bien. Ya, chicos, entonces, a la cuenta de tres. ¿Qué decimos? Un, dos, tres. ¡Feliz día, papá! ¡Sorteo! ¡Ay, sí, ganas! Tres, dos, uno, al aire. ¡Bienvenidos a todos! Esto es... ¡Aquí! Esta historia se viralizó en redes sociales. Un niño de siete años y tres adultos fueron rescatados este pasado jueves, tras estar perdidos desde el martes en la selva entre los departamentos de Beni Pando. Desaparecieron cerca de un río en el departamento del Beni, no obstante, en su retorno fueron alcanzados por una tormenta y tuvieron que parar su recorrido por vía lacustre. Luego de una búsqueda fueron encontrados ayer. Una llamada de diez segundos que hizo una persona del grupo fue clave para encontrarlos. Verónica Callao, la esposa de uno de los rescatados, contó que el grupo de personas salieron a pescar, pero a su retorno se encontraron con una tormenta que les impidió regresar a su hogar debido a la crecida del río Beni. En estos momentos estamos yendo a encontrarnos con Alejandro y el bebé. Gracias a Dios los encontraron, así que estamos en camino al encuentro. La familia se movilizó para dar con el paradero e hizo recorridos de búsqueda. El progenitor junto a su hijo y dos amigos se desubicaron. Luego de que hicieron una parada en un terreno, con el fin de comer, fueron a pescar y quedaron desubicados. Ahora ya se encuentran a salvo junto a su familia y con la mala experiencia que tuvieron que pasar. Gracias a Dios estás bien, sanito. Y estás con tu mamá, mi amor. Te amo mucho. Son mi vida. Oigan, no es broma, pero me imagino que una aventura de esta naturaleza ha debido a causar mucho miedo. Mucha zozobra, por supuesto, pese a que estés con la familia, hasta el papá, la mamá, el niño, pero de todas maneras desaparecer por tanto tiempo, estar aislados y en la selva, complicado. Complicadísimo. Y obviamente, ojo, si alguno alguna vez ha quejado, no sé, está en el área periurbana, en el oriente de nuestro país y hay bichos y cosas, imagínate estar tenido en la selva. Ay, sí. Es un tema de palabras mayores. Realmente una familia, supongo, muy unida. Sí. Y que eso los ha mantenido vivos para poder ser rescatados. Pero a ver, yo creo que les preguntamos a ellos, ¿no? Exacto. Estamos con la señora Verónica Callao, que es la esposa justamente del rescatado, que tiene el chiquitito. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué me cuenta? ¿Me escucha bien? Enseguida vamos a retomar la comunicación, mientras vamos a mostrarles un poco de las imágenes del viaje que se habría realizado. Exacto. ¿Qué incluso son imágenes que ellos mismos habían subido? Mira, tuvieron que refugiarse en el monte porque comenzó a llover. Ellos se fueron de pesca. Claro, llovió y tuvieron que refugiarse donde pudieron. A ver, ¿cómo está? Verónica, buenas noches. Bueno, tenemos un problema con la señal. Entendemos, es complicado. El estado ya se encuentra en Guayaramerín, en el lugar. Tampoco se tiene un internet muy veloz. Sin embargo, tenemos los datos, tenemos las imágenes, que obviamente nos ayudan a poder armar este rompecabezas de la situación que han pasado estos tres adultos, un menor de siete años. ¿Cómo le habrá pasado el niño? Pero creo que el poder mantenerlo tranquilo, el darle ciertas certezas al niño ha podido sacar adelante la situación. Porque imagínense, en otras circunstancias, incluso cuando tienes una guagua que no almuerza, se pone pues... Claro, ¿se acuerdan que hace algunos días también había otra persona que ha desaparecido? Jonathan, en el Beni. Él ha estado prácticamente desaparecido un mes, exactamente. Porque desapareció el 25 de enero, fue encontrado el 25 de febrero y había perdido 17 kilos. O sea, no tenía que comer. Por supuesto, ha comido lo que pudo. Para tener una idea, más o menos, de este tema, recuerda en el libro del israelita que llegó a Rurre Navaque hace muchos años. Se perdió como tres semanas. Y él, al salir de esta situación, escribió un libro y detalló, pero día a día, cómo hacía para sobrevivir. Si quiere tener una idea de, más o menos, cómo es esta parafenaria, lea ese libro. Es bien interesante. De hecho, tuvo un colateral importantísimo en la zona en su momento, en Rurre Navaque. Dale, es el título. No me acuerdo ahora el título, pero hicieron hacer una película. Sí, exacto. Con el actor de Harry Potter. O sea, espectacular. Lo que me da pena es que no la filmaron en Rurre Navaque. Sí. Pero está ahí la historia. Enseguida, a ver. Es que la verdad es que meterse en el monte, en el bosque, que es tan denso, tan húmedo, además. Peligroso. Y tampoco tan cálido, ¿no? Porque en el caso de Jonathan, él ha señalado que en las noches ha pasado muchísimo frío. Frío y miedo, porque hay animales silvestres, salvajes. Exacto. Ahora, hay un detalle también. ¿Tú tienes conocimientos de cómo sobrevivir, digamos, en un caso así? No. No. ¿Tú, Daniel? Lo básico. ¿Has hecho camping alguna vez? Lo básico. He hecho camping, pero en lugares controlados. No es lo mismo. Tienes, con la premilitar, recuerdo que nos daban víveres, teníamos el agua controlada. O sea, no tiene nada que ver con perderse en el monte, se los puedo asegurar. Ahora sí la tenemos a Verónica. Vamos a tratar de hablar con ella telefónicamente, porque evidentemente no estamos pudiendo hacerlo por la señal del internet. ¿Cómo estás, Verónica? Buenas noches. Me imagino que ya con mucha tranquilidad, dando gracias a Dios, apareció tu esposo, tu agüita. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches. La verdad, nosotros estamos tranquilos. Con la bendición del Señor aparecieron. Estuvimos con dos días de angustia, de desesperación, porque usted sabe, una madre por un hijo hace lo que sea. Yo me fui a buscar a mi hijo y a mi esposa. Cuéntenos, Verónica, ¿cómo está? Buenas noches, por favor. ¿Cómo fueron esos días, primeramente? ¿Y cómo ustedes lograron dar una llamada de auxilio para que, bueno, se inicie con el rescate? Él dio una llamada de auxilio al día siguiente de estar perdido. ¿Su esposo? Yo no sabía, yo no sabía, porque la verdad es que cuando él estaba trabajando, allá no hay señal, entonces yo no me preocupé. Y el día que yo me enteré, al día siguiente, me enteré porque él había hecho una llamada de pedido de auxilio que estaban perdidos en el bosque, en el premio de bajo, de lago, de un arroyo. Bueno, hacerle la consulta, Verónica, no sé si me escucha bien, pero, bueno, es importante lo que conversábamos, si es que hay una especie de formación o tienes alguna intuición en primeros auxilios o perderte, logras sobrevivir. Su esposo normalmente hacía estas actividades, salía a cazar, tenía experiencia en este sentido, las cuales le han dado herramientas para salir bien con su hijo de esta situación tan compleja. Sí, él es del campo siempre, digamos, él siempre va a cazar, va a pensar desde que tiene 14 años y él tiene costumbre. Lo que a él le preocupaba, él no le preocupaba por él ni por las otras personas que estaban con él, lo que le preocupaba era el niño, era el niño que le preocupaba, ¿no? Porque el niño pedía comida, pedía hamburguesa, pedía pollo. ¡Muy amor! Y esas cosas no habían en el monte, ¿no? Claro. Y tenían algo para comer esos días, ¿qué hicieron? ¿Cómo se han alimentado? Él había llevado 20 bolivianos de pan, gracias a Dios. Y el niño eso comía, ellos comían, digamos, ellos mataban bichos del monte y ellos comían eso, pero como dicen mañosos, no cobran esas carnes. Claro. Y eso le preocupaba a ellos, porque decían ellos, nosotros podemos aguantar todo el tiempo del mundo, pero el bebé no, salgamos como sea. Y querían salir, no podían, giraban, los sitios, el GPS, los retornaba de nuevo a otro lugar, no funcionaba. Claro, Verónica, realmente con el pequeñito es mucho más complicado, un adulto entiende, se aguanta, trata de racionar incluso sus alimentos, su bebida, el líquido que se tenga, pero con un niño era mucho más difícil. Cuéntenos cómo hace el momento del rescate. A mi esposo ya le preocupó, el día de ayer, ya al medio día, él se desesperó porque se había acabado el agua, el agua mineral que él había llevado, y le empezó a dar ya el arroyo, y él tenía miedo que le haga daño. A mi esposo, había muchos pretos, y le picaron a él, a mi esposo, al niño le picaron unos pretos, entonces ya es preocupado porque él no podía caminar, el niño es pesado, y en un largo tramo, él podía ir a caminar y buscar una carretera, pero con el niño no era otra cosa. Entonces él tuvo que esperar el rescate, pero gracias a Dios nos movilizamos rápido, y pudimos dar con él. ¿Y nos puede contar qué ha conversado con el niño? ¿Qué le dijeron a él? ¿Que estaban perdidos? ¿O le armaron, no sé, una situación un poco más digerible para él, para que pueda pasar los días hasta que los puedan rescatar? El esposo le decía, no, él se quiso desesperar al principio, y le digo, no, me preocupé, porque tu papá Juan que iba a venir a recomernos, ay, papito. Y la segunda noche dice mi esposo que le decía, papito, ¿tú tienes una colcha para taparme? Ay, no sabía qué iba a hacer, me dijo, por suerte, mi mochila tenía una chamarra, me dijo, y con esto lo tapé. Y le dijo, no te preocupes, mi amor, que mañana tu papá Juan que iba a venir a recogernos, y nos va a llevar. Y, ay, ya, papito, entonces estamos tranquilos. Bueno, mira, qué experiencia increíble que han tenido, con la bendición de Dios, como digo, han sido solamente como tres días, ¿no es cierto? Ya los tienes en casa, y realmente desde acá nos alegra mucho. Ojalá en alguna otra oportunidad podamos conversar con tu esposo, sabemos que en este momento no está disponible, pero mira qué experiencia. Gracias por haber hablado con nosotros, Verónica, y pues, a disfrutar de tu familia. Realmente cuando uno pasa por ese tipo de situaciones es donde valora muchísimo lo que tienen, ¿no es cierto? Sí, la verdad que sí. Que te vaya muy bien. Yo, ya, muchas gracias. No, dime, 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 Verónica. Dime. No, digo que la verdad que uno a veces no valora a su familia, no puede tener el cariño, el amor, dar todo, pero no es lo mismo sentir lo que yo sentí. Sí, nunca pensé que me iba a pasar eso a mí, a muchas personas en varias historias, pero a mí, que me haya pasado, la verdad que fue devastador. Claro, tienes toda la razón en esto, y la verdad hay que tener mucho cuidado, a veces uno puede ser un poco aventurero para estar en esa zona. Y hoy ha ido a cazar, ha ido a pescar, pero imagínate lo que les ha pasado a ellos, es un instante, una tormenta, y uno se pierde. Hay que realmente tener más noción, conocimiento, quizás hasta ir con un guía que realmente conozca todo el terreno. Verónica, un abrazo, que te vaya muy bien. Muchas gracias, hasta luego, que pasen buenas noches. Bulevisión felicita a tu gran héroe. 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 A muchos papás ahí en las fotografías. Papás dentro del canal, si usted puede mandar también su fotografía de su héroe, porque son unos héroes, las vamos a estar pasando. Los padres sacrifican muchísimo en la vida para poder dar lo mejor a su familia, para poder darse lo mejor a ellos mismos. Y bueno, así es, son unos héroes. Así que, bueno, este es nuestro sentido homenaje para todos los padres bolivianos más allá de la salteña. Así que, me dicen que hay más fotitos. Producción, adelante con las fotos, por favor. Bulevisión felicita a tu gran héroe. 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 Bueno, y este 19 de marzo vamos a celebrar a papá. Pero no solamente a papá, porque el 19 de marzo también es el día de los carpinteros y radialistas. Conozca esta historia que lo va a sorprender. Y si hemos llegado hasta acá, guiados por el sonido de las máquinas, realmente se escucha de aquí a cinco cuadras. Y es que en este lugar, en la avenida Avaroa, el señor Daniel Ramos trabaja en el oficio de la carpintería hace más de 40 años. ¿Cómo estás, señor Anel? Ahí estamos. ¿Cómo es el trabajo de la carpintería, a diferencia de otros? Bueno, realmente se caracteriza porque es bastante detallado. En el taller podemos observar herramientas como amoladoras, trozadoras, lijadoras, todas las doras, además de escuadras. Realmente se te necesitan tantas cosas. Y si uno falla un centímetro, no la cuentan. Realmente ya no encaja, sinceramente, ¿no? Yo creo que, como le digo, hay que ser minucioso en este trabajo. Pero miren nada más estos detalles, las curvas para realizar estas uvas. Pero no solamente es hablar, sino también hacer el trabajo. A ver, si yo fuera su aprendiz, ¿qué es lo primero que tendría que saber? Bueno, como le digo, primero uno ahí, Dante, empieza a lijar. ¿Cómo lijamos? Bueno, así en esta manera, ¿no? Contra el hilo no, al hilo sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! Más fuerza, más fuerza, más rápido también. Conforme más rápido, así, hacemos ejercicio. Con iniciar las máquinas hay que tener muchísimo cuidado. Ahora sí, modo serio. Primero se prende, ¿verdad? Bueno, desde luego, primero se inicia la máquina. Es súper raro, tiene muchas revoluciones. Y tiene muchas revoluciones. Y hay que hacerlo con cuidado. Lo que le pida esta base. Por ejemplo, esto falta un poco más, mire. Así ya, poco a poco se va a ir poniendo en escuadra. Y luego, entra a otra máquina. Y esto hace, no solo una pieza, sino cien... Hubo varias piezas, varias piezas, varias piezas, varias piezas. Realmente, valoro muchísimo más su trabajo ahora que le estoy haciendo. Muchas gracias, muchas gracias. Como pueden observar en todos los detalles y los cortes, en este trabajo, no solamente ya se aplica la carpintería, sino también la escultura, el diseño, el dibujo. Pero a ver, a ver, alto, alto, alto. Aquí esto me parece raro. ¿Qué es eso? Es una pistola hecha de madera. De madera, madera mara es esto. Y en lo cual, mire, imagínese, ¿cómo puede ser un...? Aquí se necesita mucha paciencia, ¿no?, para realizar esa pistola. ¿Cuánto tiempo ha tardado en hacer esto? Bueno, bueno, en realidad eso demora, por decirle, un mediodía. ¿Solo mediodía? ¿Hacer una pistola así? Mediodía, sí. Creo que yo tardaría meses en hacer algo tan detallado. Muchas gracias. Felicidades, pero así, en serio, y de todo corazón. Yo valoro mucho su trabajo, porque usted no solamente es carpintero. Ya hemos conocido el trabajo de un carpintero, pero ahora tenemos que ir hasta el otro extremo de la ciudad, donde usted va a conocer a un hombre quien tiene una voz única e impresionante. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a esta nueva entrega de fin de semana. Una serie de actividades las que vamos a llevar adelante a través del micrófono de la emisora. Uno se enamora de la voz porque no lo ve, pues, ¿no? Con su voz es bella y eso nos enamora, nos apasiona y lo buscamos. Uno se imagina, pues, que fuese un Brad Pitt, pero lamentablemente no es así. Pero, ¿quién es la persona que hace posible toda esa magia detrás del micrófono? Pues, Gustavo Estrada, un crack. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. ¿Por qué la radio y no otros medios? Porque alguien me lo dijo como broma. Tienes la cara perfecta para hacer radio. ¿Por qué? Porque la cara no sale. Es que uno escucha y se hace imágenes en la mente de quién puede estar del otro lado. Y en gran parte de los casos puede haber una gran decepción, porque no es uno como pareciera que es. Porque es el día del carpintero, es el día también del radialista y, claro, es el día del medio. Entonces, ves una casa de cambio de billetes, ahora que está de modo el dólar. Y uno pasa y le, casa de cambios. Gustavo, me llama mucho la atención eso de practicar con unos carteles. ¿Qué tal si lo vamos a hacer? Perfecto. En 180 minutos de oración y vamos a abarcar todo el que hacer. A ver, entonces, allá dice odontología, salud y estética dental. ¿Cómo sería? Hay varias formas. Una serie institucional que va muy suave y sin demasiado pico. Odontología, salud y estética dental. Y una muy vendedora que tiene mucho pico, que tiene mucha inflexión. Odontología, salud y estética dental. Odontología, salud y estética dental. Muy bien. Ya saben que en casa pueden hacer este ejercicio con todos los letreros en las calles. Les va a servir muy bien. Igual con las caseras. Señora, ¿tiene goma de mascar? ¿Tiene goma de mascar? ¿Y tiene cambio de 10 bolivianos? ¿Lo prepara, por favor? Le voy a pagar con 10. Realmente todo el tiempo uno tiene que ser locutor y se nota. Felicidades, joven. Yo le digo. Yo le digo. Bueno, el consejo para quien quiera ser locutor es muy, muy, muy simple. Es alimentarse de locución. Respirar locución. Así que en tanto repitas una y otra vez y practicas todo el tiempo, vas a lograr excelencia. Si quieres ser buen locutor, tienes que practicar locución y mejor de 24 horas. Mucho mejor. Muchísimas gracias, Gustavo. Qué gusto. En serio. Y a todos los locutores, carpinteros y también papás, felicidades en su día. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Comenzamos el programa. Hoy estamos cerca del Día del Padre y cerca del 19 de marzo. ¿Qué tal? En Viva somos diferentes porque diseñamos planes que se adaptan a tus necesidades. Combina cualquiera de nuestros servicios de TV digital o telefonía móvil. Instáralos tú mismo y obtener un plan que se adapte a ti. Así de sencillo. Se visita tu plan llamando al 103 o a nuestro sitio web www.viva.com.bo. Viva somos eso que siempre esperabas. Y hoy es momento del cambio, sí, señores. Ustedes saben que el próximo domingo es el Día del Papá y en esta oportunidad la producción de Aquí en Vivo ha escogido de las muchas solicitudes para hacer este cambio de look en la peluquería de Marcelo Ruiz y Ninfa Rodríguez a un caballero, un señor. Ustedes van a ver la transformación que se ha logrado justamente en nuestro salón. Vamos a la nota. Y hemos llegado a la zona del cuarto centenario acá en la ciudad de La Paz. Y hoy viernes para el cambio de look lo tenemos a don Hernán que vive acá. Sí, a unos pasos de donde yo estoy. Él es el elegido para el cambio de look, para el Día del Padre efectivamente. Una persona trabajadora, honesta y muy dedicada a su familia. Vamos a tocarle la puerta. Me acompaña. Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tocamos la puerta, sale don Hernán, nos recibe de esta manera. Nos da la bienvenida en su casa, nos dice que pasemos. Pero hoy era tarde, nos apresuramos para ir al salón de Marcelo y que le realicen el cambio de look. Pero antes, muy educado, nos presenta a su esposa. A ver, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, joven. ¿Cómo está? ¿Cuál es su nombre? Elda. Elda. Nos vamos rumbo al salón para la transformación. Este es el día de don Hernán. Nunca estuvo en un salón. Se siente como nunca antes. Una mezcla de sensaciones, pero nadie le quita su felicidad. En el trayecto nos cuenta que necesita un trabajo para poder mantener a su esposa y a sus hijos. Él está desempleado. Hace varios años, pero ahora no tengo trabajito. Un problema es que se ha que me colaboren con el trabajo. Mucho tiempo también ya me estoy trabajando dos años. Se ha que me ayuden, por favor, con el trabajito, que se ha que me ayuden. ¿O cuánto? He trabajado con un colegio. Pero ya 33 años y... Todo tranquilo, ya está, todo tranquilo. Simplemente busco trabajito, porque no tengo, con mi colegio no tengo, por eso estoy buscando trabajito. Trabajando un poco, saliendo, las personas que me llaman, entonces en eso estoy, papá. En eso estoy. Luego de algunos minutos llegamos al salón de Marcelo. Él nos da la bienvenida, como siempre. Bienvenido al salón. Está usted en el lugar indicado para que podamos hacerle un buen cambio de luz, para que pueda consentirse en el Día del Padre. Don señor Marcelito, muy amable. Pasamos, ¿no? Pasamos. Por favor. Sin carnaval, ni comparsa, yo tengo los años nuevos. A las que le vamos a hacer el cambio del corte, le vamos a hacer también el tema de las uñas, porque él trabaja todo el día. Y también, obviamente, le vamos a hacer un masaje de relajación, una limpieza de cutis, un tratamiento de barba. Así es que va a estar impecable para que nos visiten. Y empezó el cambio y la transformación para don Hernán. En todos estos años de vida también tuvo momentos muy duros, se acuerda, y se amarga. En 2020 se he enfermado, con la pandemia, llegando a la de un momento que comenzó la pandemia, se enfermó mi esposa con un tumor de cáncer. He llorado, no entraba la comidita, como la ha visto hoy día, no entraba, pero ahora ya, gracias a Dios, al Señor, que está entrando ya aquí. Estamos juntos los cuatro, siempre en la vida, los cuatro. Pero lo dejamos en las manos de Marcelo para que de aquí a algunas horas mostremos el cambio de look de don Hernán. No sabe usted las historias que nos va a contar en un ratito más, don Hernán. Tiene 72 años, ya ha conocido usted a la esponcita, y esta situación en la que él está atravesando, ¿no? Está desempleado, no tiene un trabajo. Y así es que a quienes más o menos estén viendo en este momento, ponga atención, porque realmente vamos a hablar con Marcelo. Marcelito, ¿cómo estás? Gracias, qué lindo verte, qué lindo verte nuevamente. Un saludo a toda la linda gente también. Qué lindo trabajo han hecho con don Hernán. Es una fecha tan sensible, una fecha llena de emoción. Sí. Y de verdad, qué lindo que hayan escogido un papá que ha dado toda su vida en un colegio, y que ahora se merecía que le mimen un poco. Exactamente. A ver, ¿qué me puedes contar de él antes de que lo presentemos? Porque va a ver usted la sorpresa que va a tener. Antes que, no se acerque, pero dígame, ¿ya sabe su esposa? ¿Ya le ha visto la esposita? Una persona muy humilde, una persona de verdad que se nota que ha trabajado mucho, con muchas historias, y qué lindo, ¿no?, poder apoyar a los papás y conocer un poco de su historia para que tal vez la gente que está en casita le pueda dar una manito. Exacto. Eso sería bonito. Te pido que te vengas a este lado, porque le vamos a presentar un instante. Estoy viendo estas imágenes. A ver, sigue con estas imágenes. Le han hecho incluso tratamiento facial. Un tinte. Tinte también. Un tinte de cabello. A ver, aparte... Porque él tiene 72 años. Sí. Tú has empezado cortando, pero creo que han terminado... El equipo de la barbería. Los barberos, que son tremendos allí, en la peluquería de Marcelo y Nympha. Este es el antes, ¿sí? Confírmenme, por favor. Sí, el antes. El antes. Vamos a ver, por favor, entonces, esta imagen, porque él ha llegado prácticamente así, todavía tenía un poquito de barba, de bigote. ¿Qué más has notado? Me has dicho que le han hecho tratamiento en las manos, en las uñas. Y obviamente que él solamente iba a peluquerías de barrio y hemos hecho un cambio más estético, mucho más estilizado. Sí, qué bien, perfecto. ¿Estaba solito con ustedes? Estaba solito. No fue de esposa. No fue de esposa. Entonces, seguramente, señora Elcita, si usted está viendo, va a ver, por favor, nuevamente el antes. Una vez más el antes. En este cambio de luz. Y atención, porque ahora va a ver el cambio que se le ha dado en la peluquería de Marcelo y de Nympha a Don Hernán. Don Hernán, háganos el honor. Pase, por favor. Qué lindo verlo. Muy bien, que Dios me lo ha dado. Qué gusto. Qué gusto conocerlo. Muchas gracias, señora Miriam. Eso es, Gustavo. Vamos a mirar a la cámara. Miriam, dése la vuelta. Dese la vuelta. Es usted un modelo en este momento. Caramba, usted lo ha modernizado totalmente. ¿Qué le parece? Una belleza. ¿Le ha encontrado hasta las cejitas? Sí. ¿Qué más? De al lado, todo. Me ha arreglado, bonito. ¿Sí? ¿Qué le han hecho en las manos? A ver, cuénteme. Las uñitas. ¿Qué bien? ¿Quién le ha hecho, Patricia? Patricia. ¿Le han puesto parafina? Claro que sí. ¿En serio? Sí, todo. ¿Alguna vez se hizo ese tratamiento de parafina? Nunca, señora Miriam. ¿Qué le ha parecido? Primera vez que la conozco a usted. Nunca me ha hecho. Bien, le agradezco al señor Marcelo. Una belleza. Sí. Una belleza, le agradezco. ¿Se ve igualita en vivo, miren? En vivo, veo así. En la noche veo siempre. Ay, qué bien, por fin. En la novela veo. Gracias. En la novela, mi señora Miriam. Le agradezco. Qué bien. Háblale a la señora Elcita, porque le debe estar mirando en este momento. Elda, señora Miriam. Ah, Elda. Elda, buenas noches. Gracias. Mira cómo he cambiado de carita. Buenas noches. Esta cámara. Buenas noches. Elda, mira cómo estoy más joven, más simpático. Que el viejito estoy más simpático, más alajo. Como señora Miriam. Por el señor Marcelo. Qué bien. Muchas gracias. Tengo dos hijitos. ¿Dos hijitos? Sí. Necesito. Felicidades, porque eres también papá. Gracias. Bendiciones, papito. Y Virginia también, mi hijita es capacitada. Gracias, señora Miriam. Muy amable. Gracias, señores. Muy amable, señor. A ver, aquí Marcelo me estaba contando que usted ha sido más de 30 años portero en una escuela. Sí. He trabajado. Hemos logrado muy buena vacilación. Estábamos y como la pandemia ha venido ya no había clases. Claro. Un poquito más y entonces... ¿Y ahí se quedó usted sin trabajo? Sí. ¿En la pandemia? Sí, ya he salido, hemos salido. En la pandemia, en el 2021. Ya. Ya salía. Después, en la pandemia estábamos trabajando, señora Miriam. Ahora bien. Normal, todo normal. Y entonces, ya, después, como ya es un mayorcito también, entonces, que tengo 72 años. Entonces, listo. Pero tranquilo, todo tranquilo. Pero ahora, ¿me han dicho que está buscando trabajo? Sí, eso sí. Sí, estoy trabajando, quiero buscar un trabajito porque estoy todavía fuerte para trabajar. Sí. Estoy para trabajar fuerte, que me colaboren la gente, que me conozcan. Sí. Entonces, que me ayuden, por favor, para trabajar. A ver, ¿qué es lo que usted sabe hacer aparte de la portería? Otra cosa no, portería. Portería. Usted es un hombre de confianza. Sí. Eso tiene que decirlo. Sí, sí. Soy de máxima confianza. Máxima confianza, señora Miriam. Sí. ¿Lo está viendo? Honradamente, honradamente, Miriam. Muy bien. Sí. Qué lindo, qué lindo conocerlo. No, realmente, no estamos aquí agasajando anticipadamente, ¿no es cierto, Marcelo? Igual a ti, Marcelito. Feliz día anticipadamente. Gracias, señor Marcelo. Felicidades, perdón. Felicidades, señor Marcelo. Felicidades. Felicidades al camarón. Miren. Él nos está representando a muchos papás. Exacto. Dios me lo bendiga. Tenemos esta sorpresa para usted, Maussan. Buenas noches, mi guiria. ¿Qué tal, Marcelo? Don Hernán. Buenas noches. A nombre de aquí en vivo, pues, queremos darle este presente para que celebre el Día del Padre. Es usted una gran persona. Sí. Muchísimas gracias, señor. Felicidades. Y Dios le bendiga. Que Dios sí te me lo bendiga. Gracias. Y yo quiero agradecer a la pastelería Rosa Negra, que siempre tiene estos detalles tan bonitos. Qué bonita torta. Y espero que usted y la familia puedan disfrutar. Gracias, señora Miriam. Muchas gracias. A usted, gracias por haber venido. Sí. Por venir. Qué gusto conocerlo. Y ojalá de aquí salgan muchas sobretas de trabajo para usted. Gracias, señora Miriam. Muchas gracias. Esto ha sido el cambio de look que hemos visto. Qué bonito, Marce. Muy bien. Felicidades a todos en la peluquería. Sí, de verdad, hacen salir lágrimas porque quiero aprovechar también de saludar a mi papá, a todos los papás trabajadores y a también a las que son mamá de mi papá. ¿Qué es el nombre de tu papá? Mi papá es Raúl Ruiz. El capo Raúl Ruiz. El que me ha formado, el que me ha enseñado y le mando un beso, un abrazo. Te amo, papá. Un abrazo grande a todos. A todos los de la peluquería, los papás en la peluquería. Hay mamás que también son papás en esta peluquería. Así que muchas felicidades. A los papás también del canal del programa. Exacto, eso. Muchas felicidades para los papás y del canal. Y felicidades. Que Dios me lo bendiga. A usted también. Que Dios le bendiga inmensamente. Gracias, querido Maussar. Eso ha sido el cambio de look. A ver, en las últimas horas nos hemos enterado de que los bloqueos en el departamento de Potosí por fin ya se han levantado porque hay una buena noticia y vamos a conversar de aquello con don Juan Vilca Flores, el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. ¿Cómo está, viceministro? Muy buenas noches. Ya al mediodía habíamos adelantado un poco la noticia que usted nos ha dado de que habrían respondido justamente a ese pliego de 20 puntos que tenían Capesinos del Norte de Potosí. A ver, cuéntame, por favor, deme algunos detalles. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Es importante también mencionar que los dirigentes son de las cuatro regiones, ¿no? Norte Potosí, Potosí Centro, Potosí Sud y Frutcas, que es la región del Salar, la región más de la región Lípez, ¿no? Son 16 provincias, 42 municipios a lo largo del departamento de Potosí. Evidentemente no es de los bloqueos contundentes, pero eran importantes sectores que han tomado la determinación de asumir esta medida de presión en torno a darle seguimiento a los compromisos que nuestro hermano presidente había hecho con motivo de la efemeris desde el departamento. Es en esa sintonía nosotros atendiendo ese pliego petitorio. Hemos acudido el 8 de marzo al departamento de Potosí a hacer la información oral, verbal, para que definitivamente los hermanos puedan sensibilizarse, tener la información y desmovilizarse. Entendemos que ha sido insuficiente y es por eso que por instrucción expresa de nuestro hermano presidente hemos presentado un documento atendiendo los 20 puntos a nuestras autoridades originarias sindicales que estaban en las carreteras, les hemos enviado para que ellos lo puedan analizar, donde detallamos, especificamos el avance ideal de cada proyecto, de cada presupuesto de inversión, de cada ingeniería, de cada marco normativo que se requiera, para que los hermanos puedan tener conocimiento. También ellos han conformado una comisión que se ha trasladado a la ciudad de La Paz, han hecho conocer su presencia aquí y nosotros hemos convocado bajo nota, conociendo que estaban aquí, a una mesa de diálogo para que podamos atender cualquier duda que hayan tenido respecto a la nota que ya habíamos llevado adelante. Esta nota ya contenía todas las respuestas, toda la información o las garantías que ellos decían para dichos proyectos. Aceptan la invitación, hemos estado maratónicamente casi 16 horas, un poco más, desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la mañana, donde hemos tenido información ampliatoria en cada punto, hemos logrado que con los dirigentes y nuestras organizaciones, tener este documento complementario a nuestro principal documento ya donde habíamos respondido, un acta de concertación en el que suscribimos las dirigencias y las autoridades del gobierno central para ciertas actividades que son un compromiso, que serían básicamente bajar al departamento de Potosí para socializar, debido a que gran parte de esta movilización ha sido por no tener una fluidez de comunicación y que la ciudadanía que está en las provincias, municipios, no había tenido esta información para no llegar a esa medida. Entonces, entendemos nosotros que ya completada la demanda de esos 20 puntos, los hermanos sostuvieron de forma racional y madura, a pedido de nosotros que se levante esta medida de presión y ustedes como testigos, a primeras horas ya las avenidas, perdón, las carreteras ya han empezado a estar expeditas, ya ha empezado la circulación y creemos nosotros que definitivamente darle certidumbre al departamento de Potosí, no solamente porque no haya bloqueo, sino porque los proyectos que nuestro hermano presidente se han comprometido ya están en un grado de avance y significa al escuchar esa información los dirigentes dijeron el hermano presidente está trabajando por nosotros, no podemos perjudicar, levantemos los bloqueos, que vaya adelante el proceso de la reconstrucción económica, hay que volverle a poner el hombro y algo importante de todo este hecho. La unidad es el principal factor para sacar adelante. Ellos nos han sostenido de que van a ser responsables de socializar a toda la base y garantizar que el departamento de Potosí no vaya a pelearse, no vaya a dividirse y esas pugnas que hay en algunos otros sectores como el legislativo no afectan la estructura orgánica, y más bien todas las vacunas por la reconstrucción económica del departamento de Potosí. Justamente con relación a esto, porque quiero saber si hay coincidencia con lo que están pidiendo campesinos y dirigentes del sudeste potosino y también con SIPO. ¿Estos 20 puntos tienen alguna coincidencia con las demandas de lo que usted considera son los otros sectores? Dos. Las organizaciones que estaban en Casateras han hecho llegar una resolución donde hacen seguimiento a los compromisos que nuestro presidente ha dado en el discurso presidencial de la efemérides de la cuestión pasada de noviembre. Estamos a tres meses y medio, cuatro meses ya de esa fecha y lo que está haciendo con SIPO es una medida de presión, bueno, ya han pasado su paro de 72 horas, han hecho una medida de presión para exigir que en la Asamblea Legislativa la ley de vaporíticos sea dinámicamente agilizada, ¿no? Entonces, eso es otro escenario, no tiene nada que ver con lo que estaban pidiendo los compañeros y es en esa lógica, nosotros hemos escuchado, hemos atendido a los compañeros, dicen nosotros no tenemos nada que ver con CONSIPO y nosotros por eso damos nuestra muestra de buena fe, nosotros levantamos esta movilización, perdón, la medida de presión. Muy bien, le agradezco mucho por la información que nos ha dado y como usted dice, en unidad todo se puede lograr, eso es verdad. Gracias, viceministro, que le vaya muy bien y muy buenas noches. Muy amable, un saludo cordial a toda Bolivia a través de su emisora. Gracias. Bueno, continuamos y quiero aprovechar la coyuntura para contarles la historia de Adán. Es un joven padre de 24 años que se gana la vida bebiendo tortitas. Tortitas, lastimosamente, fíjese, el domingo es el día del padre, seguramente quería hacer un dinero. No le permitieron vender las tortitas hoy en la Plaza San Francisco y claro, hay una preocupación de por medio, tiene una esposa, tiene una guagua y le vamos a contar a continuación su historia. Tortitas, llévate de casa, tortitas pequeñitas, caseritos, llévate de tortitas. Llévate de casa, tortitas tan fresquitas, caserita. Sus macitas son de maracuyá con frutilla de casa, llévate de tortitas. Adán es un joven de 24 años, a su edad ya es papá y cabeza de hogar. Tiene una hija pequeña y una hermana menor, que es como su propia hija. Él vende pequeñas tortas para mantener a su familia. Estamos entre los dos, mi esposa y yo, esta comienza como hace cuatro años, más o menos. Eran un tiempo de alacitas, en que mi esposa me dijo, vamos a vender más citas, porque mayormente de su familia, de mi esposa, en sí son, venden tortas, puro tortas, y nosotros ya vamos a vender alacitas, justamente con la ayuda de mi cuñado, vamos a sacar la tortita. Dice que su hogar lo es todo para él. Un padre ejemplar, como muchas veces hemos visto, pero son pocas las veces que lo reflejamos ante cámaras. Esta es la historia de Adán. No me fue padre así nomás, como venía de... Yo vengo desde Ioseco, y vengo desde ahí, es muy difícil para mí transportar. Por eso sí, hoy día a día tengo que salir a vender. ¿Cuánto tiempo estás vendiendo? Como digo, cuatro años. ¿Cuatro años ya? Sí, cuatro años, digo 24 ya. ¿24 y con ya hijos, tú? Sí, tengo un hijito que apenas tiene un año y tres meses, y tengo mi hermanita que tiene ocho años. Como mi hija también, ella igual, le ayuda en el colegio, veo cómo está, si está bien, sus tareas, o no. Hay momentos difíciles en la vida que uno debe aprender a superar en el día a día. Las lágrimas están por salir cuando habla de la enfermedad de su pequeña. Fue un momento complicado, como papá dice. Mi hijito ya tenía una bilisumina elevada. No sabíamos qué hacer, es internarlo, no, estaba débil. Y toda la semana ya estábamos llegando con mi esposa, qué vamos a hacer, ya no hemos salido a vender. Pero quién dijo que sería fácil mantener a su hogar, y bien se puso a vender en la Plaza San Francisco su repostería. Fueron algunas comerciantes del lugar que lo votaron. No le permitieron que venda junto a su familia. ¿Qué es la envidia? Disculpen, deberían dejar vender a una persona que está saliendo, para sus hijos, el interés. ¿Tienen nada de señores tampoco? Claro. Tal vez serían parientes, señores de los santos, un parientes, nada más. Porque el negocio es libre, donde siempre pueden venderse. Sí, pero es libre. Entonces, a ver, yo voy a intentar hablar nuevamente con ellas. Buenas tardes. A ver, voy a hablar con alguna de ustedes. ¿Quién es su representante? ¿Por qué no lo dejan vender? A ver, por favor, cámaras. A ver, no, no lo dejan vender. Y es que a veces es así. En algunas ocasiones nos encontramos con gente de buen corazón, que nos dará una mano. Otras que harán la vida más difícil y además tendrán mucha falta de empatía. Él es Adán, nuestro elegido de hoy para festejarle en su día, el Día del Padre. Unidad Móvil Bueno, lo hemos visto, Adán. Está pasando un momento muy complicado. Tiene la hija con un problema de salud. No ha podido vender en esta jornada. Hay momentos malos. Pero también hay momentos muy bonitos. Y hay que ser resiliente. Y le vamos a echar una mano, Adán. César Pardo tiene los detalles. Una sorpresita. César, te escuchamos. Adelante. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Y yo me encuentro en este momento. A ver, en Dumbo. ¿Por qué vamos a agasajar a todos los padres en su día? ¿Es este domingo? Sí, es este domingo, pero vamos a agasajar hoy. La tengo a la representante de Dumbo en la Ciudad de La Paz. Sandra, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo es? Vamos a agasajar a todos los padres, ¿verdad? Así es. Buenas noches a todos los televidentes. Estamos ofreciendo, tenemos los desayunos para el Día del Padre. Son cinco desayunos variedades que ya pueden hacer el pedido desde el día de hoy. Le podemos ofrecer las tortas, tenemos tortas con diseño, las tortas postres, tenemos copas heladas en variedades de sabores que le puedo ofrecer. Por ejemplo, allá está el frappé de uva. Perfecto. Tenemos la copa caribe. Ya, y que se ve rico, ¿no? Sí. Se ve rico. Al instante uno ve y ya quiere comer. Tenemos el chocolate flush, también le puedo ofrecer, y el frappé de naranja. De naranja, ya. Sí. ¿Qué más? Y también tenemos varias sorpresas para el Día del Padre, que estamos, vas a tener mariachis. Ya. Tenemos variedad de platos, también, que va a ser parrillas, variedades de sorpresas, deliciosos platos que le ofrecemos en Dumbo. Perfecto. Y así ya está hecha, ¿verdad? Así que, así es. A todo el público les invito para el Día del Padre, por favor, que se pasen por la sucursal de Dumbo del Prado, que se encuentra la 16 de julio. Que pueden comunicarse con el teléfono, también, que es 231-3331, o al número que es 70-510-349. También tenemos en la sucursal que está en la Dumbo de San Miguel, en la Avenida Montenegro. Así que le esperamos a todos por el Día del Padre, por favor. No se lo pierdan en Dumbo, que vamos a tener varias sorpresas. Perfecto, ya está hecha la invitación, muchas gracias. Ya está hecha la invitación para todos los padres, para que sean agasajados, pueden venir aquí a Dumbo, sí, donde estamos nosotros con estas delicias. ¿Y quién es nuestro agasajado de hoy? A ver, pregúntese, si es la persona quien salió en la nota el día de hoy, y lo voy a presentar. ¿Aran, cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches, ya listo para poder servirte estas ricas hamburguesas, pollos con toda tu familia, ¿no? Sí, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación a Dumbo. Seré todo muy rico, está delicioso, la verdad. Agradecer y felicitar también a todos los padres de familia que nos están viendo a nivel nacional. Que la pasen bien en su día, el día domingo. Pero como te dices, ya lo estamos adelantando. ¿No, eh? Sí, exactamente. Tiene que ser. Bien merecido. Y nada de salteños. Hamburguesa ahora. Hamburguesa, o sea, la pura hamburguesa. Perfecto, perfecto. ¿Ya comiste o vas a comer? A ver, queremos verte comer esta rica hamburguesa de Dumbo. Y mientras tanto, pero voy a hablar con Zulma. ¿Quién es tu pareja? ¿Cómo estás, Zulma? Festejando, ¿no? Sí, buenas noches aquí a tus parejas. Bueno, gracias a la invitación también de estar aquí en Dumbo, ¿no? Ha sido una sorpresa. O sea, es muy grande, sí, festejar a mi esposo porque, la verdad, con el trabajo. Eso no hay tiempo para festejar a mi esposo con tantos días de trabajo. Suplir en la calle y vendiendo también, ¿no? Claro. Eso estaría explicando eso. Ya han sido cosas del destino lo que nos hemos encontrado, ¿no? En la Plaza San Francisco le hicimos la nota, ¿no? Algunas comerciantes no les dejaron vender, pero vendió. Vendió y ahora está aquí siendo agasajado. Adam, ¿cómo te sientes? A ver, comentanos, ¿qué te van a hacer el día domingo con todas tus guaguitas? Me siento muy alegre el día. Como tú mismo, Madre, dijiste, ya estamos agasajando ahorita. El día domingo, la verdad, yo más que todo no voy a dedicar a trabajar. El día mismo me encontraste vendiendo las tortitas, ¿no? Pero también hay fechas claves también cuando hay 20 para mí. No siempre son todos los días, pero sí hay algunas fechas que hay que aprovechar. Como sea, el día del padre, es una oportunidad más social. Hay más 20 para mí en ese día. Y hay que aprovechar porque no todos los días también voy a vender así, más. Ahora, pasan el día del padre y mi esposa también vamos a ir a poner ahí. ¿Por qué? A ver, entre nosotros, sin que se entera el suma, ¿qué plato te gusta y qué plato te gustaría pedir la suma? Que te lo haga, digamos. A mí... Para ese día. Para ese día, a mí me encanta el puré de papa. ¿Puré de papa? ¿Con qué? ¿Con qué puré? Puré de papa con sasadillas, algo tradicional. No, 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 sí, porque... A ver, sí me gustan muchas comidas, pero el puré de papa con sasadillas. Lo más rico, digamos. Lo más rico. A ver, pregúntale si te lo va a preparar. A ver. ¿Lo vas a preparar? ¿O le dé papa? Sí. Sí. ¿Seguro? Sí, se prepara, éramos fascinados. Sí, sí, se prepara. Para despejarlo, ¿no? Sí. Y trabaja mucho, ¿no? Bastante, bastante. A ver, comamos un poquito. Te voy a pedir, Adán, que puedas comer esta rica hamburguesa. Gracias también los chicos ahí a nombre de Dumbo. Gracias también a esta empresa que se suma también al festejo de todos los días. El padre, siempre también coadyuvando a todas las fechas para poder ser conmemorados de esta manera. Miren, este rico helado yo también tengo. Ahorita voy a tomar, compañeros, en este momento me lo voy a devorar todo. Me lo voy a devorar en este momento todo este helado, en realidad. Y las ricas tortas, no hay de todo. Yo me voy a quedar acá, yo me voy a quedar acá comiendo de todo. Lo que tenemos, helados, jugos, pollos. Creo que voy a tener una indigestión en este momento y voy a probar. A ver. Gracias. Gracias, César. Y seguramente vas a pasar un lindo momento junto a Adán, que lo decíamos, no ha pasado un buen día. No sé cómo estarán estos otros días, pero un momento así con su familia, despreocuparse de todo, nos hace bien. Definitivamente. Gracias a Dumbo. Gracias, César. Y, Adán, te invitamos a que vengas aquí al canal, a que nos conozcamos un poquito, que nos cuentes tu historia. Y quizás te podamos echar un... Muy bien. Beso. Fuerte el aplauso para nuestros invitados. Miren, que aparte de tener un montón de trabajo, nos honran con su presencia, nos honran con su buena onda y con su chiste. Dos papacitos. Dos papacitos. Dos papacitos. Los queridos de la canción. John Guzmán. ¿Cómo estás, Daniel? No. ¡Qué broma! ¡Qué broma! A ver, ¿qué otra vez? ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo estás, Daniel? Uno más y me va a bajar. No me quedo. Bienvenido, hermano querido. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Esa es su frase. Manolo Otero. Hola. Amor mío. Papacito. Lleguense, pues, a la versión de karaoke. Hola, papacito. Hola. ¿Vuelvo a casa? Hola, Daniel Artiles. Ah, qué lindo. Qué lindo. Y Juan Pamamani. ¿Qué tal? Que no tiene ese bozarrón, pero es de Quime. Con eso les digo todo. Ah, gracias. El que sabe, sabe. ¿Me entiende? Ya tú sabes. Ya tú sabes. El papucho del fútbol. Y nuestro querido Maussan, que hoy está de civil. Sí, obviamente ya. Sí, de civil. Bueno, vamos a tener un equipo acá con John. Hemos puesto a Maussan a un lado y Pame al otro para equilibrar esta situación. Porque es que equipo nos hincha pelotas, digo yo. Ya, nos hincha pelotas. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes? ¿A por Dios? Los pincha pelotas. Ah. Me van a confundir. Mirá, mirá, mirá. Me van a confundir. Mirá, mirá. La regla son las siguientes. Vamos a meter el gol aquí. La regla son las siguientes, caballeros. No golpes bajos, dos chistes, ¿sí? Cada uno y que gane el mejor. ¿Estamos listos? ¡Listos! Tres, dos, uno. ¿Quién va a empezar? Ellos. ¿Por qué? Los pincha pelotas, pincha pelotas. Ya, pierda, papel, tijera. Entre los dos papacitos. A la primera. Piedra, papel, tijera. ¡Listo! ¡Qué papá! Yo sabía que estaba con un ganador. ¿Por qué haces eso? Por ganador. Ya, bueno. Adelante, adelante, caballeros. Yo me siento, ¿verdad? Es que se jime. Ya, vas tú. Muy bien, adelante. Este chiste es cortito, pero es así efectivo ya. Había una mujer que era tan fea, pero tan fea, que llegó virgen al divorcio. ¿Qué? A ver, analicen, pues. Otra vez, otra vez. Había una mujer tan fea, pero tan fea, que llegó virgen al divorcio. ¡Qué bobón! ¡Eso es mi tiempo! ¡Ya fue! ¡Estaba yo, estaba yo! Yo, a ver, a ver. Esta es una pareja de tarijeños recién casados. Decide irse de Luna de Miel a Tarija. Ya. Ya. Van a Tomatitas, a la Ruta del Vino, todo chévere. Están en pleno Valle. ¿Qué? Le encuentran ahí a un tarijeñito, ¿no? Y le preguntan, qué hermosa tierra, espectacular. El tarijeño dice, sí, tranquilo. Aquí debe dar todo. No, no da. ¿Cómo que no da todo? No, debe dar cebolla, le dice la esposa. No, no da. ¿Cómo que no da? Pero semejante tierra, mira aquí, producen todo. Cuando se calienta, la señora dice, ¿cómo que no va a dar todo acá? No va a dar nada, dice, ¿no? La señora dice, si yo siembro o planto. Ah, no, pues, señora. Sembrando o plantando, cualquier cosa da, dice. ¡Ah! ¡Ah, qué bonito! ¡Aplausos, el invitado aplauso! Un aplauso, uno. ¡No! Ah, no importa. No, está bien. No, no, no. A ese grupo le dicen la bamba, ¿sabías? ¿Por qué? Les falta un poquito de gracia. Y a ver, chicos. ¡Dos ceros, dos ceros, dos ceros! ¡Dos ceros! ¡Va, va, va! Vamos, vamos. A ver, está cerca el Día del Padre, pero no se sientan aludidos. Un niño le dice a su mamá, 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 mamá. Si Dios ha hecho la naturaleza y nos ha de comer, si Dios también ha creado la cigüeña y la cigüeña trae a los niños de París, y si Dios también, por supuesto, ha hecho todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y también incluye a los reyes magos y nos traen regalos para el 6 de enero, ¿para qué sirve mi papá? ¡Oh! ¡A ver, un poquito de gracia! Bueno, a ver, a ver, hablando de papás, yo voy a contar este chiste, y dice, es verídico. Papá, te cuento que estoy saliendo con un mecánico, y mi papá, ah, sí, sí, y me ha dicho que tengo dos bellos amortiguadores, un parachoques de lujo, y que le encanta mi chasis. Y mi papá me ha dicho, ah, sí, dile que si abre el capo y mide el aceite, yo le rompo el escape y le paro la palanca. Está bien, bueno. Bien. Está difícil, está difícil. Segunda ronda en casa, una ronda más. El desempate, porque hasta ahora todos malazos. ¡Ay, oye, mi chiste está más bueno! Es broma, es broma. Un chiste, está bien. ¿Un chiste, está bien? ¿Yo un chiste? Sí, un chiste. Ya voy a contar que siempre cuento. Ya, que siempre cuento. A ver, Juanpi, ¿qué le dice un espejo a otro espejo? Ahí te ves. ¡Ah! Ese chiste está como, ¿qué le dice un bosque a otro bosque? ¿Y vos qué? ¿Y vos qué? ¡Ah! ¿Quién le dice el papel higiénico al corazón? ¡No! ¡Ah! Dos palpitas, yo palpito. Ya, ok. Dale, seguí, seguí, seguí. Vamos a hacer un desempate. Ya, no valen los profesionales en chistes. Ah. Así que, Pame y Maussan, ustedes no me tiran. Así que, Juanpi y John, entre los dos va a ser la cosa. No profesionales. No profesionales. ¡Ay, chiste! En chistes. Igualito me dicen en el paraojo. ¡Ay, pa! ¿Quién va a empezar? Él. ¿Ya, Piedra, para mi tijera otra vez, rápido? ¿Ya? ¿Ya, Piedra, para mi tijera otra vez, rápido? ¿Qué chiste o...? Ya, vale. Ya, vale. A ver, ustedes es del gremio. ¿Cuál es el colmo del periodista? ¿Que no agarre el micrófono? No sé. No, no es adivinanza. ¿Cuál es el colmo del periodista? No va a ser bien. No va a ser bien. ¡Papito! Es un chiste. Es un chiste, te tienes que reír. Vote usted en casa. Vote usted. Tenga piedad, por favor. Por favor. Juanpi, hacemos noticias. No, no, ya fuera de la competencia. Le vamos a dar tiempo al Juanpi. Yo cuento uno cortito. A ver. Dice, papá, papá, ¿por qué le dices a todo el tiempo a mi mamá, princesa? ¿Cuál es el secreto? Que no me acuerdo su nombre y me da miedo preguntarle. Dale, Juanpi. Ya, siguiendo con los tarigenios. Ya no sé algo que me han emocionado. No hay una fijación ahí, ¿no? Cuidado ahí. No, no, no. Pero dice que un tarigenito llega a la ciudad de La Paz, llega a la terminal, preocupado, ¿no? Necesito un médico, necesito un médico. Se acerca una señora y le dice, señora, necesito un médico. Un médico. Ah, sí, doctores, hay acá muchos en la calle Potosí, ahí donde es Bolivisión. Usted vaya, le van a atender. A ver, el tarigenito baja, llega a la San Francisco, llega a la Potosí. Doctor, ¿no? Doctor Daniela Liles, doctor John Guzmán, doctor Manzano, doctor Juan Guzmán, doctor Juan Guzmán. Toca. Doctor Daniela Liles, tengo un problema en mi testículo izquierdo. El doctor le dice, no, no, el señor se está equivocando. ¿Por qué le dice? Yo soy doctor de derecho. Ah, la Dila, acá en La Paz. Acá en La Paz, ¿cómo ha avanzado la ciencia? Tienen doctores para cada huevo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Equipo! 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 Uno mausano, ya que han... ¿Tienes uno o no? Ya, ya, ya. Rapidito, de tres segundos. En un manicomio, el loco que se creía Napoleón, les estaba hablando a diez de sus soldados, ¿no? Les decía, a ver, usted es soldado. ¿Usted es capaz de eliminar enemigos? ¿Enemigos? Así es mi emperador Napoleón, soy capaz de eliminar enemigos. Ayer eliminé a cien, a cien en el campo de batalla, no, del Facebook. ¡Ay! Caballero, les cuento una cosa. Aquí el único ganador es el público. Sí. Porque los hemos tenido ustedes como invitados. ¿Y saben qué? Quédense, por favor, con nosotros, porque son tremendos padres de familia y los vamos a agasajar. Y usted en casa también, si es padre de familia, quédese un ratito. Todo este programa es para usted, para que se la pase lindo, para que se ría. Y tenga linda música, o no, Denise, ¿con quién estamos?